Y se fueron las participantes de la tercera competencia en Golden Gate Fields. Retrasa Infinity Love, se queda en la última posición conjuntamente con Sakura Flavoured. Viene Anish Hope, la número uno, a buscar la punta. En el segundo lugar se coloca Adapted Memory. Para el tercer puesto viene movilizándose el número cuatro, el ejemplar Sakura Flavoured. Por fuera, se colocan Tix, The Heart of Dixie. Más afuera está haciendo lo propio Infinity Love. Y se queda en la última posición Stormy Rush. Recto de enfrente en Golden Gate Fields, 23 exactos. Es el parcial para el primer cuarto de milla. Anish Hope está en punta. En el segundo lugar se coloca Infinity Love. Para el tercer puesto Adapted Memory. En la cuarta posición, Tix, The Heart of Dixie. Luego viene movilizándose Sakura Flavoured. Y en la última ubicación continúa la número cinco, Stormy Roof. La media milla la pasaron en 47-2. Sigue en punta Anish Hope, la número uno. Acecha por fuera Infinity Love, la número seis. En el tercer puesto se ha quedado Adapted Memory. Desde el cuarto trata de acercarse por dentro Sakura Flavoured. Y por la parte exterior de la pista hace lo propio la tordilla Stormy Roof. Sigue en punta la número uno, Anish Hope. Cuando ingresan a la recta decisiva, uno, doce, tres en los seis. Ferlón se pega a la baranda y mantiene la punta la número uno, Anish Hope. Para el segundo trata de acercarse Sakura Flavoured junto a la número dos, Adapted Memory. En punta se mantiene Anish Hope por fuera. En bala la número cuatro, Sakura Flavoured. Sakura Flavoured emparejó, pasó y liquidó la carrera. ¡Ah! El segundo lugar es para Anish Hope. En el tercero, Adapted Memory. Cuarta, Stormy Rush. Quinta, Tease the Heart of Dixie. El segundo lugar es para Anish Hope. Gracias por ver el video.